¿Cómo están amigos? Buenas tardes amigos de México, soy Armando Lagarza, transmitiendo desde la capital del acero en Monclova, Coahuila. Bueno, pues antes que nada de aventar estas pequeñas cápsulas turísticas, quiero felicitar a mi amiga la senadora Ilda Fuerza Escalera, quien en fin de semana estuvo aquí en la capital del estado. Y sabes, aquí se trajo, se trajo nada más en el mes que Ana Guevara. ¿Se acuerdan de esta formidable deportista que le dio tantos placeres al país cuando ocurrieron 400 metros en autopistas, en pistas de todo el mundo y todo el mundo sabía que iba a correr Ana Guevara en algún lugar del mundo y todos estábamos ahí pegados para ver. Bueno, pues el fin de semana hubo un 5K en Satillo y la senadora, bueno, llegó con esta Ana Guevara, esta gran deportista mexicana que por si todo es senadora. Un abrazo para las dos. Y bueno, la gente sorprendida y encantada convivió con algunas personas de deportes y aparte de eso, bueno, todavía ocurrió un maratón ahí 5K, no sé en qué lugar quedó ahora, pero primero de menos, imagínense, qué padre, o sea, el orgullo que sabe ser, tener a un lado corriendo a Ana Guevara. La verdad es que felicidades senadora, ese tipo de situaciones, la verdad es que trascienden y a mí me hubiera gustado estar ahí, aunque sea para tomarme la foto, pero bueno, felicidades. Y bueno, hablando de turismo, los que no la ven son mis amigos de Cancún. Ustedes saben que hace poco habían estado teniendo problemas muy fuertes con el sargazo, que es una especie de aireal, algo que les llena las playas de toda esta porquería. Y estaban haciendo eso, cuando ahora que viene la temporada, está bien una temporada fuerte para ellos, pues ahora les cayó el alga parda, que es conocida como sargazo a través de la especie del cariño mexicano. Total que los pobres amigos de allá no la ven ni lo dura, sino lo tupido. Y bueno, Agustín González, presidente de la Asociación de Hoteles, de la Agencia de Viajes de la NAV, estimó que un solo hotelero gasta en servicio de limpieza en la playa, en que opera hasta cuatro minutos por día, para limpiar toda esa porquería que son algas que no nos deja trabajar. Bueno, ojalá y pronto liberen esto, mis amigos. En otra nota que nos llega, dice, inactividad privada entre alquite en inversión en turismo, pide el sector. Bueno, yo creo que este, quien invierte en turismo es la inactividad privada, yo no sé ni siquiera por qué, por qué lo avientan esto. Ya se dice la Secretaría de Turismo, que quiere que la inactividad privada, en el clínico de inversiones, bueno, hasta donde sean las inversiones, son nuestras, no son del Estado. El Estado aporta algo de infraestructura, y digo algo porque la mayoría es de nosotros, de identidad privada. Pide reorientar recursos a turismo en Querétaro, y esto lo pide Camilo Antón, mi amigo Camilo Antón, de la ciudad de Miquena, Ocres y Moteles. Bueno, la verdad es que en Querétaro es un gran Estado, tiene una gran cultura, un centro de convenciones, pero ha tenido un poquito de problemas, la diversificación que ha tenido el país, la cantidad de pueblos mágicos, que cada vez hay más oferta, más productos, y la competencia es mucho mayor. Entonces, mi amigo Camilo Antón, que es el presidente de la Ciudad de Miquena, de los hoteles, dice, bueno, pues hay que orientar los recursos, y aumentar la promoción, y reforzar la infraestructura, sobre todo. Así que bien, muy bien, por mi amigo Camilo. Dice, pese al incremento de la energía, tefas en los pedazos que se mantienen, esto lo dicen mis amigos hoteleros, de allá, de Veracruz. Dice, bueno, Fernando Ortiz González, señaló que pese al incremento, en algunos servicios tales, como el de la energía eléctrica, o el gas LP, las tarifas de hospedaje, se mantienen, lo que es el teléfono. La verdad es que sí, no ha habido un gran aumento de tarifas, y es más, aquí en Coahuila, nosotros en lo particular, hubo un aumento de cuartos, nos la hemos visto difícil, y hemos tenido que ajustar, más o menos, tarifas que no teníamos hace cuatro años. O sea, la verdad es que, el sector hotelerio, está pasando por una etapa, un poquito difícil. Bueno, busca el turismo de Pernocta, en Cozumel, Cozumel, no sé si usted sabía, pero es el puerto número uno, un viaje de cruceros en el mundo, y la verdad es que, le ha sido muy bien, un solo para todos ellos, y dice, bueno, que en el marco del Día Mundial del Turismo, el presidente municipal, Freddy Marrufo Martín, firmó un convenio de colaboración, con el sector hotelero, y terminales marítimas, para fomentar el turismo de Pernocta. La verdad es que sí, cuando hay Pernocta, se dispara el consumo promedio, tres, cuatro veces más, que cuando no lo hay, y todo el mundo se oye a conocer Pernocta, porque eso les da mejor. Y ahí mismo, con Cozumel, los hoteleros firmaron un convenio, con el terminal de marinas, para la preservación de la tortuga marina. Qué bueno, felicidades a todos mis amigos allá, por ese gran convenio, y ojalá sigamos protegiendo nuestros árboles, las especies, vivimos en este planeta, y como tal hay que protegerlo. Si tú talas un árbol, no basta con sembrar cinco y diez, bueno, aquí lo vimos en Moncloa, donde nos tumbaron ahí, como 300 árboles, para hacer una avenida, que todavía no empiezan, ya los talaron, pero bueno, híjole, la falta de cultura ecológica en nuestro país, es exageradamente. Y bueno, terminamos con esta pequeña cápsula, diciéndoles que está programada, para noviembre, la evaluación de los 83 pueblos mágicos. Esos 83 pueblos mágicos que hay ahorita, bueno, ahorita hay más de 100, creo que son, se ha pasado, nada con las denominaciones que dieron, pero, en automática, en automático, va a haber, una evaluación de estos 83 pueblos mágicos, en los que debemos definir, cuántos de ellos les van a quitar, la denominación, para saber exactamente, cuánto van a quitar, porque hay varios, que definitivamente perdieron, y no llenan los requisitos. Y bueno, terminamos con esta noticia, amigos, que es, ustedes saben, la pifia que se dio desde la semana pasada, por parte de la Secretaría de Relaciones Exteriores, donde, aparentemente, a partir de hoy, iban a aranudar la expedición de pasaportes, no han podido, emigraron a un sistema digital, les falló, y ojalá, porque yo vi a gente el fin de semana, muy desesperada, lo puse ayer en mi columna, la verdad es que los comentarios, a nivel nacional, que se dieron en las redes sociales, fueron bastante agresivos, la gente muy molesta, porque hay gente que le urgía, a tramitar su pasaporte, que no lo encontró, y un trámite, realmente sencillo, se le ponen las manos aquí, a nuestra amiga, este, Secretaria de Turismo Federal, Ruiz Macío, pero bueno, creo que le ha llovido, pero bastante, primero el asunto de Egipto, de una pifia, también, se le hizo ver mal, ante el canciller egipcio, y ahora con esto, creo que hay que apostarle, a un santo diferente, al que trae, porque el que trae, evidentemente, no va a estar protegiendo. Bueno amigos, soy Armando de la Garza, transmitiendo, esta pequeña cápsula turística, desde la capital de Alacero, Montclova, Coahuila, México, gracias por estar conmigo, nos vemos más tarde, nos vemos mañana, gracias, nos despedimos a ustedes, que tengan un excelente día, y buen provecho, igual en un pedido de postre, y publiquenlo, y mándenmelo, parece que me da hambre, gracias, seguimos con ustedes.